¡Era! 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 ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¿Qué tiene el naiper? ¡Está aquí! ¡Oh! Digo que tienen trampa, tienen trampa, tío ¡Cáigale uno! ¡Cáigale uno encima! ¡Arrematalo que te lo van a revivir ahí! ¡No! ¡No! ¡Mierdy! ¡Te lo pongo acá abajo! ¡No! ¿Quién es? ¡Tengo una trampa ya! ¿Qué ciencia es lo que voy a hacer? ¡Buena, buena! ¡Tribble Kill! Bienvenido nuevamente a un video de Yankee Gaming Chicos, gracias a todos por el apoyo Espero que les guste la partida Si te encuentras con mi video de casualidad y te gusta mi contenido Favor de suscribirte Pronto estaré haciendo un sorteo al llegar a los 100 suscriptores Estamos en 92, 93 Así que gracias a todos ¡Nos vemos en el próximo video! Nada más no se ha separado ¡No mames, pues! ¡Eje diacho ya! ¡Qué tempranito! ¡Verdad! ¿Listoy going! ¡Verdad! ¡Verdad! Le estan mandando a uno, yo no se por donde, pero le estan mandando a uno Pues activa, activa, activa Y se, murio Usa adrenalina, ahora Ostall Yo creo que yo jugo a dos, porque mañana un poco le va a estar bien temprano Aquí mismo voy a meter Aquí mismo voy a meter Aquí está una trampa Aquí también Hey No se, te dije que había gente Ok Perfecto Ok Ok Estoy curándome Estoy curándome Un poquito Ay Ay Se fue con los pachos Bendito No puedo dar la vista No puedo dar la vista Ya estoy curando No puedo dar la vista ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Multiplica de ahí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Está en casa, tío! ¿Lo encontraste Boundar? ¿Lo mataste? Aquí está ahorita. voy a ver ¡Tienen todas, hueo! que tiene el naiper, estan aqui digo que tienen trampa, tienen trampa caigale uno encima, arrematalo porque te lo van a revivir no, no, vení, te lo pongo aca abajo, no es bien eh veo la trampa ya si, eso es lo que voy a hacer bueno, bueno ay vivo, vivo, oh es el naiper donde esta, donde esta quedate ahi, quedate ahi no te menees, no te menees no te menees ahi vienen, vienen abajo todos, vienen enfrente, enfrente, están todos abajo curame, la aplicó, si yo esta agarrando arma, boludo fuck me este es el tipo si, guau, aqui esta, mirad ya lo vi, ya lo vi curame, curame, ah, ya no me ha curado, no hay feo ahi esta enfrente, me pusiste trampa, loco, por la, por la trepadita el terminal está casi listo arriba esta entonces, arriba, en el direto arriba laza la no no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!